Sombres en la noche Vagabundos hasta el alba Sombres en la noche Como si nadie les amara Las calles desiertas Una copa más No se irán a casa sin Alguien a quien amar Es tan difícil dormir a solas Y hay tantos cuerpos para abrazar Todos los días el sol se oculta Y de nuevo la noche nos dejará Sombras nada más Sombres en la noche Vagabundos hasta el alba Sombres en la noche Como si nadie les amara Sombres en la noche Vagabundos hasta el alba Sombres en la noche Como si nadie les amara Es tan difícil dormir a solas Y hay tantos cuerpos para abrazar Todos los días el sol se oculta Sombres en la noche Y hay tantos cuerpos para abrazar 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 Sombras en la noche Y hay tantos cuerpos para abrazar En la noche Las sombras En la noche Las sombras En la noche Las sombras